Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a abrir una nueva sección que va a ser semanal que se va a llamar las listas de Spotify o listas de Spotify o después si encuentro un nombre mejor se lo voy a cambiar porque es una mierda pero bueno, la idea es subir una lista por semana a Spotify que no se va a centrar en ningún género, en ningún artista, en ninguna década va a ser muy variada, la idea es que con estas listas conozcan música, yo conozca música porque saben que este canal se mantiene entre todos, bien para conocer música nueva, videojuegos nuevos, cine nuevo, todo nuevo, bien les voy a dejar en la descripción de este video la lista y si llegamos a 5 seguidores en la lista voy a seguir subiendo semanalmente viene el mínimo de 5 seguidores, así veo que se escucha, veo que gusta y sigo subiendo listas otra cosa que les quería decir que voy a hacer un sorteo cuando lleguemos a 150 seguidores voy a estar sorteando 2 meses gratis de Spotify el que quiera formar parte de este sorteo primero tiene que compartir el canal para que lleguemos a 150 suscriptores no falta mucho y comentar en este video, entre todos los comentarios voy a hacer un sorteo y dicho sorteo, también le tienen que dar like a este video y dicho sorteo lo voy a subir el ganador en otro video así que bueno, 2 meses gratis de Spotify siendo 50 suscriptores hay que tener 5 seguidores en las listas bueno, se las dejo en la descripción, video corto, voy a estar subiendo otro video esta semana voy a subir videos día por medio porque todos los días es imposible así que bueno, espero que les guste nos vemos en la próxima, escuchenla y me dicen lo que opinan un beso, adiós 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 adiós